No se puede ser así, no se puede luchar bien, no se puede clavear ante estos pincharrejes miedos. Yo les demostré en su casa que yo soy superioridad. ¡No, no, no! ¡Esto no son piezas para nosotros! ¡Nosotros venimos del norte a partir de su madre! Y estos cabrones no van a venir a huyarnos porque nosotros, Lismar y yo Kincharo, somos los mejores cabrones. Aquí está Lismar. Una perra sociedad que regresa con todo hijo de Lismar. Así es, además, está ladrando muchísimo en Supernova diciendo que aquí es su casa, que él es chidando, que no engañen a la gente, les da para bajar a que uno se ve aquí a mentirles, a mentirles. Simplemente está dolido porque esta noche vimos mejores que... ¡Claro! Y la gente está viendo. Les voy a decir una cosa a ustedes, capitalinos. O que no se llamen. ¡Nosotros somos mejores! ¡No es el nuevo integrante de la perra sociedad! Vamos a partirle su madre a todos. Que se pongan en fila, que se van formando porque ahora la perra sociedad viene más fuerte. ¡No respetamos garantías! ¡No respetamos a nadie! ¡Nosotros solo vamos a partirle su madre, cabrones!